Beto Cuevas, ex vocalista de La Ley, culminará el año con una intensa agenda musical en México, destacando su participación en el Festival Remain GNP, Guadalajara, el próximo 7 de diciembre en el Campo Titanes. Antes de esta presentación, el cantante chileno ofrecerá conciertos el 30 de noviembre en Monterrey y el 3 de diciembre en Ciudad de México. Cuevas compartió que está próximo a lanzar un disco acústico en homenaje al MTV Unplod que lanzó con su banda La Ley en 2001. De hecho, recuerdo como si fuese ayer que el día que nosotros hicimos la conferencia de prensa y el lanzamiento de ese disco fue el 11 de septiembre del 2001. Entonces, te puedes imaginar que ese día todos despertamos atónitos por lo que estaba sucediendo en el mundo y un rato después estábamos hablando de música en un ambiente muy tormentoso. Pero bueno, por eso recuerdo la fecha, porque fue una fecha que cambió el mundo. Pero sí, ya han pasado más de 20 años de ese acontecimiento y de ese disco y me parece que ya era un buen momento como para volverlo a reversionar. En el Festival Remain GNP, Beto presentará un espectáculo único que combinará rock y acústico. Es un show mixto donde en algún momento en medio del show hago como una pequeña isla acústica donde hacemos algunas canciones clásicas de ese disco que volvemos a recordar en una interpretación que vamos a hacer en esos shows. Así que va a estar muy lindo, creo que a la gente le va a gustar mucho y va a ser bonito para recordar lo que fue ese disco que hasta el día de hoy sigue sonando en el corazón de la gente. Además, el artista tiene grandes planes para 2025, incluido un disco inédito con canciones originales. Es un disco muy reflexivo, relacionado con situaciones y vivencias propias que están definitivamente ahí. Hay una canción que yo creo que sería a lo mejor la canción más, entre comillas, romántica, aunque igual tiene como un carácter de rock que se ve, sobre todo en el sonido de las guitarras eléctricas, que está como bien presente, pero se escucha muy bien la voz, está todo muy bien balanceado. Le hablo a la vida, le hablo al agradecimiento de estar acá. El Festival Remain GNP contará también con artistas como Gloria Greynor, The Queen Experience, Muenia, Locomía y otros artistas. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.